Ya están abiertos los pedidos para la primera serie especial global de la alineación Tributo Italiano, disponible en los modelos Giulia, Stelvio y Tonale. La edición exclusiva rinde homenaje a los orígenes de la marca y personifica el saber hacer italiano y la deportividad de Alfa Romeo. Las principales características de Tributo Italiano, derivadas del lenguaje estilístico y estético compartido por los tres modelos, incluyen una librea bicolor con techo negro, el kit de carrocería del color de la carrocería, la nueva adición de la bandera italiana a las carcasas de los retrovisores y las refinadas personalizaciones interiores, todo lo cual sirve como evidencia de una meticulosa atención al detalle combinada con la búsqueda constante de la más alta calidad. Para ser más específicos, el Giulia, el Stelvio y el Tonale Tributo Italiano se posicionan en la parte superior de las respectivas gamas y se ofrecen exclusivamente en los tres colores de la bandera italiana, combinados con un techo negro que se puede abrir como un techo solar, siendo un extra que se puede pedir como opción. Varias señas de identidad contribuyen al aspecto único y audaz de la serie especial. La parrilla delantera con inición en V, en negro en el Giulia y Stelvio, en Dark Miron en el Tonale, 21 pulgadas en el Stelvio, nuevas 19 pulgadas en el Giulia, 20 pulgadas en el Tonale, todas ellas pertenecientes a las versiones tope de gama y combinadas con pinzas de freno Brembo rojas muy deportivas. Además, para añadir un toque de elegancia a la deportividad característica de la marca, en toda la gama y por primera vez en el Tonale, el kit de carrocería inferior pintado en el mismo color que la carrocería, inserciones laterales en los parachoques delantero y trasero, pasos de rueda, faldones laterales.